Exactamente, porque la verdad que si hay algún sector que ha venido siendo castigado permanente y sistemáticamente por todas las políticas de ajuste en los últimos tiempos, han sido los jubilados, ¿no? Y en este sentido, el gobierno ha sacado un nuevo decreto que pasa a instalar por decreto una nueva fórmula de movilidad, es decir, la fórmula a través de la cual se actualiza el haber de los jubilados, y la verdad que lo que hay que tener en claro es que esta fórmula no solo no resuelve nada del retraso que tienen hoy los jubilados, sino que en realidad lo que perpetúa a futuro es un sistema previsional que garantiza solamente haberes miserables. Voy a explicarlo un poco. Digo, primero, ¿por qué razón todas las políticas de ajuste van sobre el gasto previsional? Y de hecho, en estos primeros dos meses, de los, digamos, enero y febrero del año 2024, el ajuste que hizo mi ley, el 41% del ajuste está hecho en base a reducir el gasto en jubilaciones, es decir, el grueso de lo que se redujo, se redujo allí, en la partida correspondiente a jubilaciones y pensiones. ¿Por qué pasa esto? Porque en general lo que se dice es que el sistema previsional es la carga más importante del gasto público y se suele decir que aproximadamente de cada 100 pesos de gasto público, 34, 35 son gastos en jubilaciones. Lo que no se dice es que una parte importante de ese gasto público, mejor dicho, de ese gasto en jubilaciones, de esos 34, 33, 35 pesos, en realidad corresponden a lo que aportan los trabajadores, ya sea como aporte personal o contribuciones que hacen los patrones sobre los trabajadores, sobre la nómina de salarios. O sea, el sistema previsional tiene fondos propios, que son fondos que aportan el conjunto de los trabajadores que están en situación formal. Cuando uno descuenta eso, en realidad el peso que tiene el gasto previsional sobre el total del gasto no son 34 de cada 100 pesos, en realidad son 9 pesos de cada 100. Una diferencia importante. Esto es una diferencia muy grande que indica que en realidad, digamos, nos plantean que es una enormidad cuando en la práctica no lo es tanto, es más, es una cifra similar y a veces inferior, muchas veces inferior a los pagos que se hacen por deuda pública, pero el grueso del ajuste se concentra en los jubilados diciendo que son el gran problema del gasto previsional, cuando una parte importante de ese gasto está cubierto por fondos propios. Entonces hay dos cosas, perdón, sobre esto que decís, hay dos cosas más que no dicen. Una, que el Estado, una de las razones de ser, es justamente sostener o apoyar a la población más vulnerable que exista en ese país, por ejemplo. Y además que esto se financia con dinero de los trabajadores, con aportes de los trabajadores y los empresarios, que también son de los trabajadores, y por lo tanto se quieren apropiar de ese monto, de ese veintipico por ciento, que no es aporte del Estado sino de los trabajadores. O sea, esas dos cosas tampoco se dicen. Claro, o sea, se está exagerando la importancia que tiene, no representa el 33 pesos de cada 100, sino apenas 9 pesos de cada 100. El resto lo ponen los laburantes. Y como digo, es un gasto que en realidad, como bien vos decís, ocupa y tiene una función social muy concreta sobre una parte de la población que es más vulnerable que el resto. El tema de los mayores y los pibes indudablemente entran dentro del cuadro de mayor vulnerabilidad. Tal cual. Y al mismo tiempo lo que hacen es cargar sobre ellos el ajuste. Y ahora, hoy tenemos aproximadamente 7.400.000 jubilados y pensionados en la Argentina, de los cuales aproximadamente 5 millones cobran la mínima. En realidad, por lo tanto, nos vamos a ocupar de este tema, porque el tema central es qué pasa con el haber mínimo jubilatorio, aunque en términos de la evolución de los haberes, al resto de los haberes les pasa lo mismo o peor. Pero digo, ganan, tienen ingresos superiores. Pero digo, ¿cuál es la mínima hoy en la Argentina? Un jubilado gana, la mayor parte de los jubilados ganan, 204.445 pesos. Ahora, de esos 204.000, el haber jubilatorio no son 204.000. El haber jubilatorio mínimo es 134.445 pesos. El resto, 70.000 pesos, es un bono. Importa la diferencia porque el bono no se toma en cuenta para los aumentos que se establecen. Los aumentos se hacen sobre el haber, sobre los 134.000, no sobre los 200.000. El aguinaldo se cobra sobre los 134.000, no sobre los 200.000. Ahora, ¿por qué hay un bono? Hay un bono porque cuando se puso en marcha la fórmula que puso en marcha Alberto Fernández en su momento, una fórmula que nosotros cuestionamos desde un comienzo diciendo que no había garantías que mantuviera el poder adquisitivo de los jubilados, y el gobierno se empecinó en sacarla igual, bueno, sobre 13 aumentos que se hicieron con esa fórmula, solamente en tres oportunidades la fórmula dio mejor que la evolución de los precios. En el resto, en 10 oportunidades, siempre la fórmula daba menos, con lo cual si se aplicaba la fórmula los jubilados perdían. Iban perdiendo el poder adquisitivo, claro. Claro, por lo tanto siempre el gobierno trató de dar un bono, con lo cual tampoco resolvió el problema, porque el bono nunca terminaba de compensar, pero lo que está demostrando el bono es que la fórmula que estaba era una fórmula que no resultaba para defender el poder adquisitivo de los jubilados. Si nosotros vemos la historia, vemos que, por ejemplo, en el periodo de Macri, entre el 2015 y el 2019, los jubilados perdieron el 20% de su poder adquisitivo en el haber jubilatorio. Durante el periodo de Alberto Fernández, de diciembre del 2019 a noviembre del 2023, el haber jubilatorio perdió aún más, 37% de su poder adquisitivo. Y desde que asumió mi ley para acá, la caída del haber jubilatorio es del 21,8%. En cuatro meses. En realidad, si uno mira el haber jubilatorio que tenemos en marzo de este año, comparado con el que teníamos en el año 2015, la pérdida de los haberes es del 59,5%. De cada 100 pesos que los jubilados cobraban en el 2015, digamos, hoy cobran 40, perdieron 60 pesos. A los jubilados les afanaron durante el periodo casi del 2015 a marzo del 2024, a partir de lo ocurrido en el gobierno de Macri y Alberto Fernández, y en lo que lleva el gobierno de Milley, se le afanaron 60 pesos. E incluso si comparamos el momento, digamos, actual con lo que era en marzo del año pasado, los jubilados tienen un haber jubilatorio que es, digamos, bajo un 42%, o sea que de cada 100 pesos perdieron 42 pesos los jubilados en solo el último año. Ahora bien, como vemos, el maltrato sobre la población en situación de jubilarse es un maltrato que tiene larga data y que el gobierno de Milley hasta ahora no solo lo ha resuelto, sino que lo ha profundizado. Para tener más puntos de referencia respecto a la situación, estos 204.445 pesos que cobra cualquier jubilado que cobra la mínima, son inferiores a la línea de pobreza que mide el INDEC correspondiente a un adulto. La línea de pobreza del INDEC para un adulto es de 223.593 pesos. Es decir, hoy, a pesar de lo que en algún momento manifestó el presidente diciendo que los jubilados no eran pobres, no eran los más pobres de la Argentina, hoy la mayor parte de los que cobran jubilaciones en nuestro país cobran una jubilación inferior a lo que es la canasta de pobreza que para un adulto mayor establece el INDEC. No lo dice Claudio Lozano, lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, información pública que el presidente debiera conocer. Y, en segundo lugar, la Defensoría de la Tercera Edad suele llevar un cálculo de lo que sería la canasta necesaria para un jubilado, que es una canasta moderada pero más razonable, que se ubica en el orden de los 685.000 pesos. Con lo cual, no sólo que los jubilados tienen una jubilación mínima inferior a la línea de pobreza, sino que solamente están cobrando apenas 3 de cada 10 pesos que necesitan, sólo el 30% de la canasta necesaria. Ahora bien, ¿cómo va a ser lo que mi ley, de alguna manera, ponga en marcha a partir de ahora, de acuerdo al decreto que sacaron? Bueno, a partir de ahora, la inflación, digo, la evolución de los saberes jubilatorios, en lugar de hacerse con la fórmula que, como dije antes, era una fórmula mala porque no defendía adecuadamente la situación de los jubilados, acá el gobierno propone que ahora se ajusten según la inflación del último mes conocido. Es decir, por ejemplo, en el mes de abril se va a ajustar por la última inflación conocida, que es febrero, que fue el 13,2. A eso, como una compensación por lo que perdieron hasta ahora, le van a dar un 12,5% más. O sea que los jubilados en abril tendrían un aumento del 13,2% de inflación más el 12,5. Es bueno decir que el 12,5% que le van a dar de compensación pretende compensar el mes de enero, pero en el mes de enero la inflación fue del 20,6%, con lo cual siguen licuándole los ingresos a los jubilados. Y después, qué sé yo, en el mes de marzo le van a dar la inflación de febrero, en el mes de mayo van a dar la inflación de marzo. O sea, cada mes te dan la inflación de dos meses anteriores. Este bono que reciben los jubilados hoy, que es un bono de 70.000 pesos, en realidad tiene un tope establecido. O sea, nadie puede ganar, la mínima nunca puede, ni un jubilado puede ganar, digamos, digamos, el tope es 204.445 pesos. No aclara el DNU si se van a mantener los bonos de 70.000 pesos o se van a ir achicando. Si no levantan el tope, quiere decir que el bono, en lugar de 70.000, va a ser cada vez menor a medida que vaya subiendo el haber jubilatorio, con lo cual la caída que pueden llegar a tener los jubilados puede ser incluso mayor. Pero, para hacerla clara, la cosa, lo cierto es que, aún tomando en cuenta los aumentos que se van a dar en abril y en mayo, cuando los jubilados lleguen a junio del año 2024, en ningún caso van a recomponer la situación que tenían en noviembre del 2023 cuando asumió mi ley. En realidad, lo que va a pasar en ese momento es que van a seguir estando por debajo de lo que estaban al momento que se fue el gobierno de Alberto Fernández, momento en el cual los salarios estaban prácticamente un 37% por debajo, los salarios, los haberes jubilatorios, estaban 37% por debajo de lo que estaban en el 2019. O sea, mi ley, aún con estos aumentos, ni siquiera vuelve a la situación que había dejado Alberto Fernández. Pero, ¿esto qué quiere decir? A los jubilados, cada vez que le cambian la fórmula, los empoman y le vuelven a reducir su poder adquisitivo. Esto pasó cuando vino Macri, cambió la fórmula y les afanó parte del haber jubilatorio. Después vino Alberto Fernández, cambió la fórmula y también le sacó parte del poder adquisitivo. Ahora viene mi ley, modifica la fórmula y vuelve a producirse una nueva caída de la situación del haber jubilatorio. Pero lo más importante a ver es que, en tanto y en cuanto mi ley establece, mi ley y Caputo establecen esta fórmula que establece que los jubilados van a actualizar su haber jubilatorio en base a la inflación del último mes conocido, es decir, la inflación de dos meses atrás, supongamos que a mi ley le vaya bien en materia inflacionaria y que todos los meses, de acá en más, la inflación caiga un 1%. En marzo del 2025, del año que viene, la inflación sería cero. ¿Esto qué implica? Que en mayo, en mayo del 2025, cuando tendría que darse el aumento en base a la inflación de marzo, como la inflación de marzo sería cero, en mayo los haberes jubilatorios no tendrían aumento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de mayo del 2025, si la inflación se mantuviera en cero, con esta fórmula, los haberes jubilatorios estarían un 47% por debajo de diciembre del 2019. Es decir, esta fórmula lo que garantiza es que si la inflación baja a niveles, digamos, de cero por ciento, o muy baja, en realidad, los ajustes que los haberes van a tener van a hacer que el sistema previsional pague haberes que van a ser prácticamente casi la mitad de lo que se estaba cobrando en diciembre del 2019. Conclusiones. Los aumentos de abril y marzo que van a recibir los jubilados no compensan lo que han venido perdiendo desde que asumió mi ley. Segundo, no está claro qué van a hacer con el tope que existe para el bono. Si no lo modifican, la caída va a ser aún mayor. Y tercero, esta fórmula garantiza que de acá en adelante los jubilados, a partir de una inflación del cero por ciento, van a estar casi 50% abajo del 2019 y 20% abajo de noviembre del 2023. Es decir, quedan congelados en una situación que, como dijimos al principio, implica estar por debajo de la línea de pobreza y no poder alcanzar nunca la canasta que en todo caso necesitarían. El otro punto serio del decreto que sacan es que nada se dice sobre otras prestaciones que también se actualizan por la fórmula de movilidad previsional y que acá no se dice absolutamente nada. Una es la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, que la reciben todos aquellos que no tienen la posibilidad de hacer, que no han hecho los aportes y que es el 80% del haber mínimo. Esto no se dice cómo se va a actualizar, por lo que pareciera, no van a tener los aumentos que se están planteando para abril y para marzo. Las pensiones no contributivas tampoco aparecen mencionadas y la asignación universal por hijo que también se ajusta por la misma fórmula de movilidad previsional tampoco aparece mencionada. Por lo tanto, acá no sólo que están esquilmando a los jubilados una vez más, están garantizando a futuro congelar haberes de miseria, sino que a la vez hay otras prestaciones y entre ellas y muy importante la asignación universal que directamente pareciera que ni siquiera van a percibir las compensaciones que aquí se están dando en este decreto. Bueno, terrible, completísimo lo que explicaste, Claudio. Muchas gracias por la claridad. Muchas gracias y nos encontramos. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Gracias.